¡Tenemos la vocación de informar! Para estar informados, Ultimátum Noticias. Sobre el enfrentamiento armado en Socoltenango, la madrugada de hoy, presuntos grupos delictivos se atacaron con armas de fuego. Se identificaron dos vehículos, una Gran Cherokee y una Suburban. Ya se confirmó el deceso del conductor de uno de los vehículos que participó en el enfrentamiento con detonaciones de fuego en la cabecera municipal de Socoltenango, donde los servicios periciales procedieron al levantamiento del cuerpo para hacer las diligencias correspondientes. Por su parte, la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía del Distrito Fronterizo, inició la investigación en contra de quién o quienes resulten responsables por los hechos suscitados el día de hoy en el municipio mencionado, con saldo de cuatro vehículos impactados con arma de fuego, así como una persona lesionada por proyectil de arma de fuego y una menor de edad abandonada dentro de una camioneta. En los vehículos citados se trasladaban inmigrantes guiados por una persona a quien apodan El Primo. Se informó que la persona de nombre Israel Alexis N. falleció al ser trasladado al Hospital General María Ignacia Candulfo en la ciudad de Comitán. Vamos con el video. Por otro lado, hubo una muy buena recepción en el plan de vacunación de jóvenes de 18 a 29 años en Juan del Grijalva, municipio de Chiapa de Corzo. Hoy, en el tercer día consecutivo de vacunación para los y las mayores de edad, se ha reportado mucha fluidez por parte de la ciudadanía de este rango de edad, e incluso adultos que no pudieron recibir el biológico en días anteriores. Personas se encuentran haciendo filas desde las 4 de la mañana para poder adquirirla y posteriormente pasar a la observación por 30 minutos. Con el repunte de casos de este virus en Chiapas, se puede decir que esto es un avance y logro a nivel estatal, ya que la mayor parte de la ciudadanía estaría inmunizada. Vamos con los videos. Me encuentro en el centro de vacunación del domo de Juan del Grijalva, en el municipio de Chiapa de Corzo, en donde es el tercer día de la vacunación contra el COVID-19 para jóvenes de 18 a 29 años. Por lo que pueden ver, se nota bastante afluencia a comparación de los días anteriores, en donde se llevó a cabo la vacunación a adultos de 30 años en adelante. ¿Y qué es lo que opinas respecto al repunte de contagios aquí en el estado de Chiapas? Bueno, creo que tiene que ver las fechas porque pues obviamente fueron en vacaciones, mucha gente sale, se arriesga, obviamente hay necesidad, hay gente que trabaja y eso, pero pues el salido de vacaciones y eso, luego la gente no se quiere vacunar y siento que el vacunarte es una responsabilidad como, pues como ciudadano, ¿no?, que debes de cumplir. Si no te importa tu vida, pues mínimo preocúpate por la de los demás. Y mientras yo me encontraba en esa localidad, mi compañero Sergio Hernández se encontraba en el aeropuerto Ángel Albino Corzo, en donde instalan un punto de vacunación contra la COVID-19, el primero de todo el estado. Vamos con la información. Nos encontramos aquí en el aeropuerto internacional Ángel Albino Corzo, donde les comento que en este punto han instalado, vayas a la redundancia, el primer punto de vacunación anti-COVID. Nos mencionan las autoridades del aeropuerto, que es el primer aeropuerto en el país que cuenta con un punto de vacunación para la COVID-19. Como podemos observar, aquí es donde se entran las personas y les aplican la vacunación. Ahí está el personal de salud, quien se encarga de aplicar dichas dosis. Nos comentan que aquí están aplicando la dosis de la marca AstraZeneca y es para personas mayores de 30 años y mujeres embarazadas, únicamente mujeres embarazadas En otras noticias se registra un fuerte accidente automovilístico en Tuxtla Gutiérrez, sobre el libramiento norte, para ser más exactos, frente a la delegación de la Cruz Roja. Afortunadamente no se reportan heridos. Vamos con la información de mi compañero, quien se encontraba en el lugar de los techos. Estamos informando sobre el libramiento norte a la altura de la 4ta calle Oriente, concretamente frente a las instalaciones de la delegación estatal de la Cruz Roja Mexicana. Se registró una carambola vehicular luego de que esta unidad marca Fiat tipo Estrada impactara por alcance a la unidad marca Chevrolet que ves en pantalla. Esta misma terminó colisionando contra la unidad marca Renault tipo Duster que está en tu pantalla. Afortunadamente pues no hay personas lesionadas. Ya los elementos de tránsito están tomando conocimiento de este percance que está deteniendo un poco el flujo vial de libramiento norte. Afortunadamente pues no se registraron personas lesionadas. Sin embargo, está un poco aparatoso este choque luego de que esta unidad terminara impactando al Chevy que ves en tu teléfono celular o dispositivo móvil en el que nos estés viendo. Pero también seis lesionados deja un fuerte accidente rumbo a la carretera de Chiapa de Corzo. Vamos con el video. Sobre la carretera Tuxtla-Chiapa de Corzo a la altura de la colonia Plan Chiapa se registró un fuerte accidente de tránsito en el cual hay al menos seis personas lesionadas las cuales ya están siendo valoradas y trasladadas a un hospital por parte de los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana. Todo se originó luego de que la unidad que ves tras toda la valoración la unidad marca Volkswagen tipo Transit que desde la ruta Chiapa-Tuxla pues aparentemente impactara y decimos aparentemente porque es parte de la versión de algunos de los testigos. impactó contra un volteo sin embargo pues éste no sufrió ningún daño y ni siquiera se percató del daño. Aparentemente ha sido un día muy accidentado y muy caótico por eso debe tomar sus precauciones y de ser necesario rutas alternas. En otras noticias después de llegar a un acuerdo de paz más de 400 personas retomaron sus hogares en Pateló después de haberse suscitado muchos enfrentamientos y de ser necesario rutas y de ser necesario rutas alternas. En otras noticias después de llegar a un acuerdo de paz más de 400 personas retomaron sus hogares Por otro lado, derechohabientes del Issste denuncian suspensión de hemodiálisis. La representante legal de los afectados, Esther Guillermina Melchor Coutinho, dijo que en demanda de la justicia federal por el delito de uso indebido del servicio público y los que resulten en agravio de los derechohabientes, trabajadores federales, en contra del subdelegado médico, subdelegado administrativo y otros. Explicó que la negación del servicio ocurre desde el mes de febrero de este año. Posteriormente trasladó la atención al Centro Chiapaneco del Riñón, empresa a quien le han pagado y van al corriente. Cuando realizaron la licitación, ni instalaciones tenían, actualmente clausurada por la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, mencionaron. Un centenar de personas requieren servicios de hemodiálisis en este momento. Ante el rechazo de recibir atención de mala calidad en el Centro Chiapaneco del Riñón, existe la amenaza a los trabajadores y derechohabientes de perder el derecho a la seguridad social, violando con ello la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Y se trata de una serie de intimidaciones y de ello nos vamos a defender ante la justicia federal, añadiendo. Y cambiando de tema a algo que todavía sigue latente y justamente el día de hoy ha estado muy presente, en el COVID-19 casos a nivel mundial superan los 200 millones. ¿Pero cuántos tiene México? Los casos de COVID a nivel mundial superaron este miércoles la cifra de 200 millones, Según el recuento realizado por la Universidad Johns Hopkins, perdón, Estados Unidos, la India y Brasil se colocan como los países con más contagios. En este momento, el contador de la Universidad Estadounidense registra un total de más de 200 millones 121 mil contagios en el mundo. Además, el instituto afirma que hay más de 4 millones 244 mil muertes a causa del coronavirus. Pero, ¿cuántos millones de casos tiene México? De acuerdo con los datos de esta universidad, Estados Unidos es el país con más contagios de COVID, con más de 35.3 millones, seguido por la India con 31.7, Brasil con 20, Rusia con 6.2, Francia igual con 6.2, el Reino Unido 5.9 y Turquía 5.8. Le siguen en la lista Argentina con 4.9 millones, Colombia con 4.8 millones y España con 4.5, mientras que en un poco más bajo aparecen México con 2.9 millones, después se encuentran Perú con 2.1 y Chile con 1.6. De las más de 4.2 millones de muertes, más de 614 mil se produjeron en Estados Unidos, más de 558 mil en Brasil, más de 425 mil en la India y más de 241 mil en México, según fuentes confiables. Y pues precisamente por esta información con la que contamos el día de hoy, es necesario que todos tengamos nuestras precauciones, ya que este virus sigue lamentablemente acechándonos día a día y sobre todo aquí en Chiapas, en donde ya incrementaron los contagios muy rápidamente. Pero de Chiapas nos vamos hasta Barcelona porque este mismo equipo anuncia la salida de Lionel Messi. Hace unos momentos, el FC Barcelona informó que el argentino Lionel Messi saldrá del equipo. Pese a llegar a un acuerdo para la extensión de contrato, sin embargo no se pudo cerrar debido a los obstáculos económicos y estructurales que interpone la Liga de España. En un comunicado, el conjunto español detalló que este día se iba a firmar el contrato de extensión del argentino, pero los obstáculos implementados por la misma Liga lo impidieron. Lionel Messi, de 34 años, se convirtió en la máxima figura del FC Barcelona, en el que debutó y pasó prácticamente toda su carrera hasta el pasado 30 de julio, fecha en la que terminó su último contrato. A lo largo de su carrera, el astro argentino ganó prácticamente todo con el conjunto catalán, entre los que destacan cuatro Champions League y cinco balones de oro. ¿Ustedes qué opinan respecto a esto? Me gustaría que comentaran en la sección de abajo, pero por ahora son todas las noticias por el día de hoy. No se olviden de sintonizarnos el día de mañana en punto de las tres de la tarde, pero también quedarse con nuestra programación del día de hoy. Al igual, seguidnos en nuestras redes sociales, estamos como arrobaultimatummx en Twitter e Instagram. Muchas gracias y que tengan una linda tarde. Tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias.